Acá en Guatemala por supuesto, así que reciban saludo parte de nuestros hermanos que se encuentran radicados allá en Estados Unidos Así que, viene gozando con gozón Para toda la familia, Ordoñez Macario Y se revienta eso Y es, música cristiana Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos regolidos en la mesa, que es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos regolidos en la mesa, que es Cristo quien va a servir Póneros sobre nuestro Dios El Padre, el Hijo, Póneros sobre nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso nuestro Dios Y la voz de Cristo sigue, alabándonos, ubicando a un Dios poderoso Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos regolidos en la mesa, que es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, que es Cristo quien va a servir Poderoso sobre nuestro Dios El Padre, el Hijo, Póneros sobre nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso nuestro Dios Póneros sobre 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 nuestro Dios Y la fuerza De los otros lugares El saborcito Y vean que Eso Arriba el chalcón ¡Ay! ¡Tecuán Guatemala! ¡Sube, sube, 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 sube! Para toda la familia Aquino Para toda la familia Isidic ¡Sube! Y para la familia Sanzir A los hermanos Papir ¡Eso! ¡Llego mucho albanzo! Y seguimos, seguimos En esta noche muy especial Compartiendo la alegría Verón o Juanito Con la familia Ordóñez ¡Viene! Están de fiesta Esos que se escuchan las palmas Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano ¿Y quién es el que vive? ¡Todo! Saluditos Para todos Que se encuentran allá En la Unión Americana Es un poste incomparable De estar acá Alabando al Rey ¡Y que arriba! ¡Y que arriba! ¡Ey! 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 ¡Se conza! ¡Se puede danzar! ¡Se puede aplaudir, aplaudir! ¡Ey! 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 Alá, pared, abis de Dios Alá, pared, alá, pared Alá, pared, alá, pared Alá, pared, abis de Dios Cuando yo en el amor De la unidad de mi, dos Y yo alababa al Señor Unos que trabas Y otros trabas Y todos alababa al Señor Alá, pared, alá, pared 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 Alá, pared, 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 alá, pared, alá, pared ¡Ay, saludito! ¡Ay, para los hermanos Alcú! ¡Vamos! A la pared, a la pared ¡Es que no ven, es que no ven! ¡Es que no ven! A la pared, a la pared, a la pared, a la pared, a la pared ¡Se ve bonito, eh! Balea, mi señor Cuando se romperá, el hombre te pido ¡Y otros alababan al señor! ¡Y otros podemos ir a paz! ¡Y todos alababan al señor! ¡A la pared, a la pared! ¡A la pared, a la pared, a la pared, a la pared! sea mi Señor. ¡Arriba! 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 A ver. ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Vamos cantando, cantando esta noche! ¡Vamos con la mano, con la mano, con la mano! ¡Sería muy alegre, hermanos! No hay Dios tan grande como tú, Señor No lo hay, que se escuche No lo hay, no hay Dios tan grande como tú, Señor No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú La voz de Cristo Y sonando de nuevo Su hermano cruzado Se goza Se goza Se goza Ánimo, ánimo, ánimo A la palabra de Dios Cantando A qué le decimos al sueño Afuera Y qué le decimos al frío Afuera Es una bendición De verdad es una bendición Familia Ordoñez Estar acá en Choracajay De verdad es un gozo incomparable Ese gozo que no se vende Ese gozo que no se compra Aleluya 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 Dios No hay Dios tan grande como tú Señor No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú Señor No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Se goza Bueno, bueno, seguimos, seguimos con más Con las bellas alabanzas Al creador Al rey de reyes Y señor de señores Les pregunto en esta noche Mis hermanos y hermanas ¿Quién es el que vive? Que se escuchen a ver ¿Quién es el que vive esta noche? Dios le dio ¿Quién es el que vive esta noche? Y en su nombre Es el que vive de júbilo Bonito Miremos a todos esta noche muy especial Saludando a todos nuestros hermanos Que se encuentran por acá con nosotros Acompañándonos Adorando al rey de reyes Señor de señores Los que están allá atrás La juventud Con la mano arriba Vamos a ver Con la mano arriba Vamos Bonito Esa la mano arriba Toda rodilla que tolará Toda rodilla que tolará Toda rodilla que tolará Toda rodilla que tolará Sí, Jesús es el Señor Sí, Jesús es mi salvador Sí, Jesús es el Señor Sí, Jesús es mi salvador Y cantando de nuevo A ver Les quiero ver con la mano arriba Mis hermanos y hermanas A ver Vamos a alabar al rey A ver Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos Todos Vamos Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Toda rodilla que tolará 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 Sí, Jesús es mi salvador 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 Es la melodía Marco con ustedes Zumba con ustedes Y cantando siempre Vamos a la bala del rey Les toca a ustedes a ver Vamos a la bala del rey Vamos todos a la bala del rey Eso, está bonito Vamos a la bala del rey Vemos a la bala del rey Vamos a la bala del rey Vamos todos a la bala del rey Todas rodillas se tolarán Toda lengua comenzará Todas rodillas se tolarán Toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor Si Jesús es mi Salvador Si Jesús es el Señor Si Jesús es mi Salvador Dámelo Mami 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 Todos se van a ir allá Allá en Concepción Soledad Hago sembrito Y esa es la gente Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que tiene gozo Tiene fe que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que tiene gozo Tiene fe que alaba el Señor La mano arriba, la mano abajo Y esa es la gente que alaba el Señor La mano arriba, la mano abajo Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y esa es la gente que alaba el Señor Y ahora las pregunto Pero quien es el que vive Pero quien es el que sana Pero quien es el que vive Pero quien es el que sana Y a su doble victoria A su doble victoria A su doble gloria 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 El poder católico La voz de Cristo Se goza, se goza, se goza Y muchas bendiciones, muchas bendiciones Para todos nuestros hermanos radicados Allá en Estados Unidos Que el Señor me los bendiga Esa noche muy especial Adorando a Jesús Sagramentado ¿Cuánto puede decir amén? ¿Cuánto pueden aplaudir al Rey de Reyes? Señores, señores En esta noche Nos encontramos con la familia Continto, alegre Desfrutando de esta noche muy especial Agradeciéndole a ellos Por esta oportunidad De poder cantarle a nuestro Señor ¿Quieres seguir cantando? ¿Quieres seguir cantando? Amén ¿Cuánto pueden aplaudir a nuestra Madre? Eso Hermanos Debemos de prepararnos Día tras día Porque no sabemos Cuando vendrá el Señor Por nosotros El Señor siempre Él nos llama A través de su Palabra Hermanos Vamos a ver en esta noche Arriba, arriba Vamos a ponernos de pie Vamos a cantar Trito de pie A ver mis hermanos Juntamente a cantar A cruzar Con Cristo Jesús Me dicen que hay Una bella ciudad Ahí quiero ir Y tú En donde es eterna La felicidad Ahí quiero ir Y tú Canto Ahí los que moran Jamás morirán Ahí quiero ir Y tú En donde la muerte No puede llegar Ahí quiero ir Y tú Escuchen esas voces Arriba la voz Ahí quiero ir Ahí quiero ir Yo también Ahí quiero ir Y tú Cantando, cantando En esta noche Pero yo quiero ver Con la mano arriba De todos los católicos Vamos con la mano arriba Arriba la mano Arriba la mano Eso Todos, 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 todos Cantando conmigo Diciendo Allí quiero ir Allí quiero ir Allí quiero ir Y tú Arriba chora canje Allí quiero ir Allí quiero ir Allí quiero ir Y tú Gracias Señor Por llamarnos siempre Y por darnos la vida Y la salud Para podernos prepararnos Ayúdanos Jesús Ayuda a tu pueblo Ayuda a la familia Que hoy te necesita Un Señor Con tu mano sobre ellos Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ayúdanos Jesús Ayúdanos Jesús Llega chora canje Llega chora canje Llega chora canje Llega chora canje Ahí quiero ir Y tú Y tú En esta noche hermanos Preparémonos Porque el Señor Cerca de ti Cerca de ti Señor Yo quiero estar El que nos va a ver Que fuerte fuerte Para el rey de reyes Y Señor Dígate Tu grande eterno amor Quiero goza Quiero goza Quiero goza Aleluya Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En la visión En la visión Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En la visión Si Señor Solo queremos estar Cerca de ti Jesús Solo queremos estar A tu lado Pero necesitamos Que tú nos ayudes papá Ayúdanos a seguir Adelante en tu obra Y alguien puede decir Amén Amén Qué lindo, qué lindo, qué lindo Son los hermanos González Arriba las palmas En esta noche Todas las mujeres Los hombres Los niños Hoy vamos a cantar Pero ustedes lo van a cantar En esta noche Hoy vamos a tener Una oportunidad con ustedes Eso Que usted lo canta Con todo su corazón Vamos a escuchar las voces En esta noche Pero yo quiero ver Con la mano arriba hermanas Vamos Arriba la mano Eso Cerca de ti Señor Aleluya Dios Tu grande tierra Esto se puede mejorar Llena mi pobre Limpia Limpia Hazme En la Una vez más Una vez más Dice otra vez Llena mi pobre Limpia Hazme Vamos a cantar Vamos a cantar Una última vez Con la orquesta Y con todos ustedes En esta noche Pero quien es el que vive Cristo Cristo Y a su nombre Gloria Cerca de ti Señor Y diciendo Yo quiero estar ¿Dónde quiere que nos ven? Tu grande Tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre Llena mi pobre Limpia mi corazón Hazme tu rostro Ven En la Ficción Llena mi pobre Llena mi pobre Limpia mi corazón Hazme tu rostro Hazme tu rostro Ven En la Ficción Amén Amén Denle ese mejor aplauso A todo poderoso Esta noche Hermanas De verdad El Señor nos llena De su gozo Porque hay un gozo Incomparable Con papá Dios ¿Cuántos pueden aplaudir Con todo su corazón? Dele para el Señor Que no sea para nosotros Vamos a proseguir Cantándole Al Rey de Reyes Señores Señores En esta oportunidad Porque estamos muy contentos Estamos Dándole acción De gracia Al Señor Por las oportunidades Que nos da día tras día Vamos a proseguir Hermanito Domingo Vamos a cantar Siempre al papá Dios Amén Música 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 Y la voz de Cristo sigue Alabando el Dios glorioso Adiós y alcanza y te pongo de mala De fiesta Y cantando La voz de Nachi Levanta tus manos Y canta conmigo Este alegre alabanzar A mi Salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Este alegre alabanzar A mi Salvador Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Estoy dentro, muy dentro en mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Estoy dentro, muy dentro en mi corazón Levanta tus manos Y canta conmigo Levanta tus manos Y canta conmigo Porque tú eres digno Señor Digno de alabanza Porque tú eres digno Señor Digno de la duración Y sonando siempre La orquiza Y la voz De Cristo Y digo una vez De Cristo Sonando un eco Levanta tus manos Levanta tus manos Y canta conmigo, levanta tus manos, y canta conmigo, porque tú eres digno Señor, digno de alabanza, porque tú eres digno Señor, digno de adoración. Y a todos los sabores, que soy Dios central, en esta noche muy especial, los bendecimos con el corazón que en llamar a Dios. ¡Vengan los aplausos fuerte, vengan los aplausos! Yo creo que los minutos ya, ya que quiso que sal, agradecido y mucho de la alimentación, se plasmó el Dios. A ver chichos, vamos a chichar, vamos a chichar, chichar, comida chica. Chichar, no quiero chichar, chichar. todo va a pasar todo va a terminar en la confianza en Dios porque Dios tiene poder Dios tiene planes en la vida del hombre confiamos más en Dios busquemos más a la presencia de nuestro Dios todopoderoso y quien es el que vive a su nombre ir sonando fiesta, fiesta fiesta, fiesta fiesta, fiesta fiesta yo siento gozo siento alegría yo siento amor cuando te alabo noche el día yo siento gozo siento alegría yo siento amor cuando te alabo noche el día yo siento gozo yo siento amor cuando te alabo a mi Jesús mi Dios amado te bendecido por su grandeza ir en la vida yo siento gozo yo siento gozo cuando te alabo porque el día yo siento gozo siento gozo yo siento gozo yo siento gozo cuando te alabo merch ¡Gracias! ¡Arriba Pacacay, Guatemala! ¡Arriba Pacacay! ¡Más mambo para rey! ¡Luzardo! Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor como ni la amo noche en día Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor como ni la amo noche en día Te doy mi vida, te doy mi amor Te doy mi alma, mi corazón Mi Dios amado, mi asfendecidor Por tu grandeza, por tu poder Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor como ni la amo noche en día Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor como ni la amo noche en día Hey, hey, hey Todo el puto, hey Hey, hey Arriba, arriba Guasepala Y para toda la gente que se ha traticado allá en Canadá Allá en México Sur Carolina En diferentes lugares Oye, mi hermano Esto es pa' gozar Y esto es pa' danzar Se goza, se goza, se goza Con mucho swing Yo siento goza, siento alegría Yo siento amor como ni la amo noche en día Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor como ni la amo noche en día Yo siento gozo, siento alegría Yo siento gozo, siento alegría Y lo que es que esto sigue A los bandoteos, sí A los bandoteos Vamos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Con la gente de Churuche Cuarto Estamos en la recta final En este gran pieza espiritual Acá en el Churuche de Cajay Tecpan Guatemala Que viva Cuarto ilta Cabrito San Mateo Toño Parca Venta Nueva York Arriba Nueva York Saxo Jórez Chechín Marco Sonando Se goza Se goza Con las famas queridas del mundo Aplaudiendo a los abiertos Y por toda la gente ahí en San Antonio Sinaché Especialmente al grupo juvenil San Antonio de Padua Próximamente en aniversario En el teclado Sion Esos Y saludos a tallares portreros Diego Cazalba Esos En la cuida Díguitos Que guichapola Cuancho Sule Zule Que coso, que coso incómoda No vemos, no vemos, no vemos, no vemos, no vemos, no vemos. A nuestro ingeniero, Saqueo Luis, no está, bendiciones. ¿Dónde está? La fiesta sigue, la fiesta sigue. Música Para toda la gente allá en San Marcos. San Marcos. Música 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 ¿A dónde vives? ¿A dónde vives? Allá en el cielo, ¿dónde vives? Esa cosa es el camino de Dios ¡Eso! Para poder llegar, para poder llegar Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago impenal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago impenal Es un gusto de compartir la alabanza La alabanza que llega hasta el corazón La alabanza que nos da ánimo Así que no se cansen de escuchar alabanza No se cansen de escuchar palabras de Dios Porque Él te anima En todo momento Vamos Vamos a ver que se escuchan las palmas Vaya, coquenca Como que es la última noche Viajando voy ¿Para qué? Jamás 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Viajando voy Para que lo Jamás 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 ¿Y dónde nos vamos hermanos? Chicojeche 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? 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 Es angosto el cabrón que Dios para poder llegar para poder llegar es angosto el camino que Dios para poder llegar para poder llegar y tenemos que ir ¡Vamos! 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 ¡La última vez! ¡La última vez! ¡La última vez! ¡A su nombre! ¡Dos lados! ¡Dos lados! ¡La vida! ¡Y el lado invernal! ¡Dos lados! ¡Listo! ¡Dos lados! ¡La vida! Y en la condenada a su nombre 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 Y en la condenada a su nombre